Bienvenidos una vez más a mi canal, hoy nos estaremos haciendo un delicioso cheesecake. Ingredientes a continuación y para la base estaremos utilizando 300 gramos de galletas amarillas, vamos a utilizar 200 gramos de mantequilla sin sal y canela molida. Los ingredientes se los voy a estar mencionando conforme los vayamos utilizando y como primer paso vamos a triturar la galleta, puede ser así o como puede ser en un procesador. Ya que tenemos la galleta lista, ahora vamos a fundir la mantequilla, esto va a ser la base del cheesecake. Ya pues que tenemos la mantequilla fundida, se la vamos a incorporar a la galleta hasta integrarla. Incorporamos la canela molida, esto va a ser al gusto suyo y la mezcla pues tiene que quedar así. Yo estoy utilizando este molde y le recomiendo que cuando haga su cheesecake utilice un molde desmontable, ya que a la hora que desmolde sea más fácil de hacerlo. Ponemos toda la mezcla y vamos a empezar a permazar por toda la superficie del molde. Tiene que quedarnos así, esto lo vamos a llevar al freezer por unos 15-20 minutos en todo lo que hacemos el relleno. Para el relleno estaremos utilizando 600 gramos de queso crema, que es el tipo Philadelphia. En este caso yo estoy utilizando 3 paquetes para que se le haga más fácil. 180 gramos de azúcar refinada o granulada. Vamos a utilizar 4 huevos más una yema extra. 80 gramos de la Whippy Cream, que es la crema de batir. Y 60 gramos de harina de trigo todo uso. Y 15 mililitros de jugo de limón, que equivale a una cucharada. Y 3 gramos de ralladura de limón. Vamos a empezar a hacer nuestro relleno. Y lo primero que haremos será cremar nuestro queso crema juntamente con el azúcar. Vamos a hacerlo con una batidora y lo puede hacer manualmente con un batidor manual, pero yo lo estaré haciendo con una batidora. Así que vamos a hacer eso hasta que esté cremosito. Ya que haya quedado con esta textura cremosita, que se ve muy delicioso, vamos a añadir la crema de batir, la Whippy Cream, y vamos a seguir batiendo. Vamos a añadir los huevos. Ojo, tiene que ser uno por uno. Y vamos a seguir batiendo y añadiendo los huevos seguidamente. Cuando hayamos puesto todos los huevos, vamos a añadir el jugo de limón y la ralladura y vamos a seguir batiendo. Ya que obtengamos esta mezcla así cremosita, vamos a añadir la harina y esto pues lo vamos a hacer ya en forma envolvente, ya no vamos a seguir batiendo. Vean, miren, así va a quedar. Decirles que la harina tiene que estar cernida para que no le vaya a quedar con grumos y así va a quedar la mezcla. Ya saqué el molde del freezer y lo engrasé de todas las orillas para que no se vaya a pegar. En el otro video yo le puse presas a todo alrededor a que se adhieran al molde. Si usted quiere hacerlo, lo puede hacer. Ahora vamos a vaciar la mezcla. Miren que rico, ve. Créanme que este cheesecake le va a quedar súper, súper cremoso. Y este cheesecake lo vamos a cocinar a baño María. Yo pues lo he forrado de papel de aluminio en todo alrededor. Esto es para protegerlo, que no le vaya a entrar agua. El agua que yo le pongo es caliente. Eso vamos a hacer ahorita. Ya que le hayamos puesto el agua, lo vamos a llevar al horno precalentado 20 minutos antes, 350 grados Fahrenheit por mínimo de una hora. Si usted quiere cubrirlo con papel de aluminio, hágalo. A mí en lo personal no me gusta. Así que lo llevaremos y vamos a ver los resultados. Y ya estuvo el cheesecake, pues ya pasó una hora para poder saber que ya está. Introducimos un palito y si sale limpio es que ya está. Miren pues como fácilmente se despega de sus paredes. Está muy cremosito, pero yo lo quiero un poquito más dorado. Así que lo voy a llevar por 10 minutos. Y ya así me quedó con este doradito que le di 10 minutos más. Ahora nos vamos a estar preparando la cobertura, la jalea. En este caso yo voy a estar utilizando 200 gramos de frutos rojos, que serían fresas, moras y la que usted quiera. 200 gramos de azúcar y 2 cucharadas de jugo de limón y 40 ml de agua. Estaremos poniendo las fresas en una olla. Le vamos a poner el azúcar. Vamos a revolver. Esto es un sirope de frutos rojos. Y hoy le vamos a poner el jugo de limón y el agua. Y lo vamos a llevar al fuego. Ahí va cosiéndose. Lo vamos a dejar coser aproximadamente unos 10 minutos. Ya así quedó, miren. Ya le apagué. Y ya esto lo vamos a utilizar para glaciárselo a nuestro cheesecake. Esto si ustedes quieren lo pueden triturar. Yo en mi caso lo voy a dejar así porque me encanta que vayan estas frutillas ahí. Pero ustedes lo pueden licuar o triturar. Ya aquí saqué el cheesecake. Lo vamos a desmoldar. Ya miren. Miren qué delicia de cheesecake. Lo voy a poner en un plato para luego glasearlo. Cuando le hayamos puesto el glaseado. Lo vamos a decorar con crema. La Whippy Cream. Crema de batir. Solo la montamos. Y ya la ponemos en manga pastelera. Y le hacemos estos torroncitos. También pues este glaseado se lo puede poner a su porción. Lo puede llenar su porción. Y ya. Miren qué cremosito quedó. No pues qué les puedo decir. Esta receta es muy deliciosa. De hecho este postre es uno de mis favoritos. A mí me encanta. Y tengo otras recetas más. Tengo el cheesecake sin horno. Y voy a compartirles también un cheesecake de chocolate. Así pues que espero que les haya gustado esta deliciosa receta. Y la puedan poner en práctica. Y compartir con su familia. Sus seres queridos. Y decirles pues que también. Suscríbanse a mi canal. Es totalmente gratis. Y les voy a traer próximamente otra receta más. Nos vemos mi gente. Bye.